Sin juzgar, armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Radiocaput.com Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos. R. Seguinos en Twitter, arroba Radiocaput. O en Facebook, Radiocaput. Vení al Mercado Morón. Panadería. Frutas y verduras. Lácteos. Limpieza. Carnes y pescados. Pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, Excauna, 3883. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Al amigo todo. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Piropos para todos. Un programa de humor bien peronista. Mucha lluvia. ¿Dónde están los choripaneros si hay lluvia? Se te apaga la perrilla, hermano. Piropos para todos. Hagamos grande. El peronismo otra vez. Martes a las 8 de la noche. En Caput. Radiocaput.com Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan. Entonces, simplemente, seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narco gobiernos. No sería exagerar si decimos que las instituciones políticas pierden a diario legitimidad y densidad representativa frente a los representados. Me cuesta decir y vincular estas categorías a la política después de leer, estudiar y participar en la política a lo largo de toda mi vida. Y no quiero ser autorreferencial, pero entiendo que la política es la forma en la que nos organizamos en sociedad. La manera de establecer las reglas de convivencia y el modo en que delegamos nuestra representación en quienes confiamos. Al parecer, la democracia se volvió permeable al capital y quedó devaluada frente al poder financiero. No es la política la corrupta. No hay que equivocarse. Es ese poder financiero el que se vale de las debilidades de la representación institucional para corromper los mecanismos de ejercicio político. Aquí, en este micrófono, hablamos, muchas veces, de las crisis de pensamiento. Citando a un filósofo italiano, dije que los intelectuales de hoy parecen ser más panelistas de televisión que pensadores. Uno de los entrevistados expresó su disgusto por la frase, aunque no era una referencia personal. Pero las ideas, aún disruptivas, no se hacen presentes en el concierto del pensamiento contemporáneo. Como suele decirse en estos tiempos, estamos frente a una crisis civilizatoria. Y aunque no resulta del todo claro el concepto, deberemos repensar las formas de organización y representación. Algo de esto trataremos de conversar hoy con nuestro invitado. Bueno, estamos en contacto a la distancia con Washington. Washington, Buenos Aires, Radio Caput, Estudio Chicha Mariani. Y bueno, es lo que nos permite la tecnología. Estamos con un invitado que tiene una larga trayectoria en el escenario político argentino. Estoy hablando de Carlos Raimundi. ¿Cómo estás, Carlos? Ahí no te escuchamos. A ver si estás muteado. Hola. Carlos. Podemos indicar a Carlos que abra su micrófono. Ahí están tratando de, el operador, ahí Martín Loza, tratando de poder establecer la comunicación. Con Carlos, Carlos Raimundi. Bueno, voy a contar un poco. Fue entre 1985 y 1987, presidió el Comité Nacional de la Juventud Radical. En el 88, por concurso público, desde ese entonces es profesor adjunto. Y a los 31 años fue elegido diputado nacional, residió en Gran Bretaña, que estaba becado, formó parte del FREPASO. Bueno, una larga trayectoria. ¿Me escuchás, Carlos? Sí, sí, yo te escucho. ¿No me escuchás? Te escucho perfectamente y ahora podemos charlar tranquilamente. Perfecto. Decía un poco de tu historia. Pero me parece que antes de continuar tenés libros publicados, tenés publicaciones en revistas especializadas. En fin, sos parte de la historia. Y aparte, bueno, nos llevamos pocos días. Ahí descubrí que naciste unos días antes que yo naciese. Así que somos de la misma generación, aunque yo parezco mucho más viejo. Y en realidad, el contacto con vos, no sé si escuchaste un poco lo que yo llamo las palabras iniciales. No me gusta ponerle editorial porque me parece que un editorial es otra cosa. Pero hablamos de la crisis de representatividad. Y vos hoy sos embajador en la OEA, en la Organización de Estados Americanos. Hay una crisis de representación, no solamente en el ámbito político nacional, sino en lo internacional. A ver, poca gente le cree a la ONU, poca gente le cree a la OEA. ¿Cómo podés, digamos, dar una primera semblanza de este descrito? Vamos por lo internacional y después seguimos por lo nacional porque seguro que te va a tentar mucho más lo nacional. Bueno, si querés, comenzamos entonces en el plano internacional. Mirá, no cabe ninguna duda. Yo creo que a veces uno tiene que explicar lo obvio, ¿no? Naciones Unidas, primero en el año 1945, después la OEA, que es este organismo donde me toca estar a mí, en el año 48, se crean. Y la verdad que responden a una situación mundial absolutamente distinta de la que tenemos hoy. Entonces, lo que debería resultar extraño es pensar si estas organizaciones fueran representativas. representativas, pero si no son representativas, es absolutamente lógico que no lo sean. ¿Vos decís por el paso? Pará, ahí te hago una pregunta. ¿Es el paso del tiempo lo que condiciona su credibilidad en este caso? ¿O es la forma de avanzar de la política? A ver, hay una crisis democrática, esto está, lo digo, lo digo ahí en las palabras iniciales. La democracia carece hoy de la, a ver, no es la respuesta más indicada para las intenciones de un votante, de alguien que necesita ser representado, porque ya es imposible conocernos cara a cara, esto lo saben muy bien los antropólogos. Y digo, ¿nos está faltando democracia participativa? ¿Será eso? ¿O la democracia en sí mismo es el modelo cuestionado? No, espérate, pero vamos por partes. Mirá, cuando se crea Naciones Unidas, creo que los únicos países que hoy son estados africanos, que África tiene 55 países, que se acaban de reunir en una cumbre en San Peteburgo con el gobierno ruso para fortalecer y relanzar las relaciones entre Rusia y el continente africano. Bueno, de esos países, creo que Egipto, Sudáfrica y alguno más eran estados declarados o reconocidos por Naciones Unidas. El resto eran colonias entre inglesas, francesas, holandesas, portuguesas, alguna italiana. Así que, imaginate, el mundo era completamente distinto. Lo mismo pasa con una cantidad grande de estados del oriente cercano, del continente asiático. Entonces, imaginate, esa carta fundacional la firman 50 estados. Hoy tenemos 195, más o menos. Entonces, no hay parangón. No hablemos de China, que en aquel momento era un país encerrado hacia adentro, digamos, porque tenía sus problemas internos y por la pobreza extrema de su población y demás, y hoy es la primera economía del mundo. Entonces, ¿cómo podría ser representativa de un orden internacional, un organismo que está creado a partir de una realidad que ha cambiado radicalmente? De todas maneras, yo creo que hay otro factor que influye, igual o más que ese todavía, y es el desarrollo del capital transnacional y la monopolización, la concentración de la renta y de la economía que condiciona a los propios estados. Yo te voy a poner tres ejemplos, solo mencionarlos como título, nada más. La inmensa mayoría, 185 países en Naciones Unidas votaron en el año 2022 que había que levantar el bloqueo de Cuba. Solo dos votaron en contra. Dos. Estados Unidos e Israel. Dos. Y resulta que el bloqueo no se levantó. Todos los organismos internacionales, Naciones Unidas, G20, OMC, OEA, Organización Mundial de la Salud, votaron por absoluta mayoría, en algunos casos por unanimidad, que los laboratorios en la etapa de la pandemia tenían que levantar las patentes, los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas, porque las vacunas habían sido declaradas bien público universal. Y no lo hicieron. Y no lo hicieron porque el poder de esas grandes corporaciones es más fuerte que el poder de los estados. Bueno, lo que yo decía al principio era la democracia es permeable a esas presiones. Entonces hay algo en la democracia que no funciona. Es decir, porque hablar de la corrupción en la política es la mejor excusa para que estas corporaciones y este poder financiero internacional se constituya en el único argumento válido, ¿no? Pero en realidad la corrupción parte del que tiene el poder. Es aquel que compra la voluntad de los que no tienen nada. Digo esto porque hay una demonización de la política que lo único que contribuye es a dar un descrédito a la política que les permite a ellos seguir operando. Ahora digo, ¿qué tenemos que hacer? Porque hay acá una cuestión. Vos que venís más o menos, tenemos la misma edad prácticamente y vivimos años complicados, años de violencia, años donde se planteaba la revolución, etcétera, etcétera. Nos fue mal, digo, nos fue mal en términos objetivos, esto provocó una hecatombe, la fuerza bruta del capital generó dictaduras en toda América Latina, etcétera, etcétera. Bueno, ahora tenemos un desafío que es dentro de un marco político y lo digo entre comillas, de paz con respecto a qué sistema vamos a elegir para organizarnos. Cuando yo digo organizarnos significa, bueno, es la democracia el mejor modo de... Estoy diciendo algo que me puede venir en contra tranquilamente como declaración antidemocrática y subversiva en términos históricos, ¿no? Pero digo, sigue siendo esta democracia la representación genuina de los intereses de las mayorías. Bueno, imaginate, si te puede venir mal a vos, imaginate a mí como funcionario, pero vamos a entrarle al tema, vamos a entrarle al tema porque me parece central, me parece central. Bueno, primero, yo también, igual que vos, como decías al principio, tengo una historia de vida con aciertos y con errores, pero nunca en el más mínimo roce con nada que tenga que ver con la deshonestidad o con la corrupción. Así que, yo lo que opino de la corrupción, lo opino con mi vida, no tengo necesidad de hacer declaraciones altisonantes contra la corrupción. Ok, me parece fantástico. Ahora, ahora, eso es una cosa. Otra cosa es utilizar la corrupción como muletilla para denostar la política y para poderla reemplazar por el poder económico, que es otra cosa distinta. Así que, a mí de la corrupción ni me hablen de ser corrupto. Ahora, tampoco me quieran vender que la corrupción es la excusa perfecta que ha encontrado el poder para avasallar a la opinión pública y convencerla de que la política es una porquería. ¿Para qué? Para que la gente, a ver, mirá, te voy a poner una pequeña imagen radial que la utilizo mucho en las clases con mis estudiantes. Vamos a imaginarnos una mesa del poder donde se toman las decisiones, ¿no? o en un país como el nuestro, un país como la Argentina. Bueno, vos me vas a decir, la asociación de bancos está en esa mesa y, lógicamente, que tiene sentada, tiene otorgada una silla en esa mesa. La Cámara de Exportadores, las cámaras empresarias, los grandes grupos económicos, los medios, las embajadas de los países más poderosos, todo eso, y el Estado también, el Estado también tiene una silla. Bueno, muy bien, de todas esas sillas, lo estoy diciendo resumidamente, ¿no? De todas esas sillas, ¿cuál es la que representa los intereses del pueblo? ¿Alguna de esas cámaras sectoriales? No, es el Estado. Ahora, ¿no será, es casual, es gratuito, es fortuito que la silla, la única silla de todas esas que representa los intereses que está llamada a representar a representar los intereses del pueblo sea la que el pueblo más aborrece? ¿Es por casualidad o hubo toda una estrategia diagramada durante décadas para ir abonando que la gente, justamente, a la herramienta que más necesita para balancear la desproporción, la asimetría que hay entre el poder popular y el poder real, resulta que esa única herramienta que el pueblo tiene en esa mesa del poder sea al mismo tiempo la que el pueblo más odia? ¿Es casual eso o es una estrategia diagramada? Y ahí tenés una de las fuentes de la crisis de representación. Déjame decirte una mínima cosita más. La primera vez que se lo escuché a Cristina fue en un congreso de un encuentro de classo que se hizo en Argentina en el estadio Ferrocarril Oeste un poco antes de la pandemia, no me acuerdo si fue año 2017, 18, no recuerdo, donde ella decía miren, nosotros seguimos teniendo, después lo repitió en algunos otros discursos, nosotros seguimos teniendo, lo dijo casi con estas palabras, una democracia, un sistema institucional heredado de la Revolución Francesa, que era cuando las muelas se sacaban atándolas a la manija de la puerta y tirando de la puerta. No había teléfonos, no había ferrocarril, no había electricidad. Entonces, ¿cómo puede ser que para nosotros siga siendo suficiente un sistema que está creado en una etapa que desde el punto de vista de la ciencia política es prehistórica? Porque nos da cuenta de toda la evolución y por qué se crea esa democracia representativa a la reina. Se crea justamente como el sistema inmediatamente subsiguiente a la monarquía como una manera de distribuir el poder para evitar los abusos de poder del monarca. Ahora, el capitalismo evoluciona de tal manera a lo largo de estos dos siglos que las amenazas al poder popular ya no vienen del Estado, sino que vienen de la acumulación de capital financiero. Quiere decir que este sistema, porque si no, si no, a ver, nuestros pueblos votan, nosotros votamos en el 2019, en el 2017, ya lleva 40 años llevamos en Argentina que interrumpidamente votamos. Ahora, si vos mirás la curva de ingresos, mirás la curva de endeudamiento y mirás la curva de pobreza y de desocupación, fue en aumento, en paralelo a que fuimos votando. Entonces, uno podría decir, vos imaginaste una persona que viene de otra órbita galáctica, digamos, y vos lo ves y dices, pero este pueblo vota y es cada vez más pobre. ¿Quiere decir que vota ser más pobre? No, ningún pueblo vota. Está bien, Carlos, déjame que haga ahí una pequeña pausa, una coma en el discurso. Hasta ahora, la descripción que vos has hecho es una descripción, digamos, muy fiel a la realidad, es decir, estás contando la realidad. Yo quiero un poquito pasar de ser comentarista de la realidad que de alguna manera alguna gente, algunos grupos de pensamiento están exigiendo pasar, dejar de ser comentaristas de la realidad para ser propositivos en algo. Yo decía en el comienzo que los pensadores, y es una definición que no es mía, sino de Enzo Traverso, un pensador italiano que hace muchos años que vive en Francia, que decía que los pensadores de hoy, los contemporáneos, son más panelistas de programas de televisión que pensadores que tiren ideas, lo digo en el idioma de la calle, que tiren ideas constantemente, aunque algunas suenen disruptivas, pero de 10, media, puede tener pregnancia en la sociedad, puede tener un tamiz también que la corrija, la aumente, la amplifique, y ahí genere alguna forma diferente de analizar, no de analizar, sino de convertir esta realidad. Yo decía también la posibilidad de la democracia participativa como estamento en donde incluyo las entidades intermedias, entidades, organizaciones sin fines de lucro, foros de pensamiento, en fin, una, que con esa, toda la tecnología que vos describiste, hoy pueden participar de igual a igual en las decisiones de la cosa pública. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo dejamos de ser observadores y relatores de la realidad para ser constructores de una nueva realidad? Esa es la pregunta y eso es la búsqueda, ¿sí? Porque si no, nos quedamos ahí en la descripción, nada más. No, lo que pasa a la red es que uno necesita describir esto, porque el paso previo a que un pueblo se decida a actuar es que se impregne de paradigmas nuevos, de paradigmas distintos. Por eso uno plantea esta descripción de la realidad sabiendo que, obviamente, como vos decís, no es suficiente con hacer el comentario o el diagnóstico en la realidad. Ahora, ¿qué cosas proponer? Mirá, nosotros primero seguir batallando para la descolonización cultural, es decir, para que para que los pueblos nos demos cuenta de dónde están las trampas intelectuales que nos impone el poder para hacernos pensar para en la dialéctica entre el amo y el esclavo, que la dialéctica del amo y el esclavo es muy clara, pero el gran problema no es el discurso del amo, el gran problema es cuando el esclavo incorpora como propio el discurso del amo. Entonces, lo primero que hay que romper es ese círculo vicioso, es esa trampa intelectual y después proponer algunas cosas. Bueno, ¿y cómo la rompes? Porque en realidad hay todo un sistema de comunicación con amplificadores de gran volumen que no permiten cancelan la posibilidad de una voz disonante. ¿Cómo hacemos? Bueno, espérate, entonces, bueno, vamos a hacer aunque sea una nominación, digamos, una enumeración. Hoy estamos discutiendo que las grandes cadenas que estandarizan la provisión de alimentos, de medicamentos, de agroquímicos y demás tienen que ser reemplazadas por cadena de valor más corta y por circuitos de relación entre la producción y el consumo de cercanía. Eso va a ayudar al ambiente, va a ayudar a la naturaleza y va a reducir los costos. Hay que ensayar un paradigma mucho más colaborativo, mucho más regenerativo que únicamente extractivo de la naturaleza. Hay que crear instituciones de poder popular, hay que crear instituciones cuando vos decís democracia participativa, es eso, es, no es dejar de votar porque si no la gente va a creer no, pero estos quieren ser fascistas, no, a todo lo contrario, todo lo contrario no es achicar los mecanismos de expresión popular, al contrario, es agrandarlos, ensancharlos, ampliarlos, cambiar el paradigma de qué significa el poder del Estado, el poder del Estado para mí debería ser un poder de transferencia, es decir, vos, cuando un Estado es tomado por una fuerza, por un espacio nacional popular, toma el poder de los que está concentrado y lo redistribuye, lo retransfiere, lo transfiere democratizado al pueblo, qué significa esto, si yo tengo un sistema judicial como el de Comodoro Pi o como el del agua escondido, tengo que hacer que ese sistema judicial sea escrutado periódicamente por el pueblo, es decir, estoy agrandando la democracia, no achicándola, por eso te digo que no te va, nadie te va a poder acusar de autoritarismo si planteas estas cosas, porque vos lo que estás diciendo es la crisis de la democracia representativa, no la resuelvo eliminando la democracia representativa, sino impregnándola de mecanismos de democracia real, social y mucho más profunda y mucho más participativa. Las metodologías, yo creo que la Argentina necesita una profunda reforma constitucional, pero no quiero, Larry, no quiero una reforma surgida de laboratorios de juristas, de especialistas en leyes, quiero una reforma constitucional que surja de un cabidro abierto en cada esquina. Bueno, vos sabés que dicen que la justicia es tan importante que no puede quedar en manos de los juristas, ¿no? Tiene que ser compartida o multidisciplinaria la discusión. Tenemos que hacer una pequeña pausa porque así lo exige el ritmo de la radio y déjame que diga que estamos charlando con Carlos Raimundi que es nuestro embajador, embajador argentino en la OEA que está en Washington y, bueno, la tecnología, esa tecnología tan disputada y tan, sí, tan discutida como evolución, bueno, nos permite estar en contacto prácticamente como si estuviésemos en el estudio. Dejame hacer una pausa, quedate ahí y ya venimos con más Nosotros, los otros. Enseguida volvemos con Nosotros, los otros en Radio Capó. Estamos aquí. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11-65-16-44-46 Vení al Mercado Morón Panadería Frutas y verduras Lácteos Limpieza Carnes y pescados Pastas y almacén Abierto de lunes a sábados de 9 de 18 y domingos de 9 a 13 Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI Mercado Morón Abelida Perón Excauna 3883 Municipio de Morón Corazón del Oeste ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos que las y los jóvenes no se queden en soledad estemos cerca para escuchar y acompañar y no se queden sin adultos y adultas para conversar Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados Generemos espacios de escucha e intercambio sin juzgar Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración Ofrezcamos información Escucha atenta y cuidado Acompañemos a las juventudes Los cuidados son colectivos Cedronar Vuelve esa mujer El cuento de Rodolfo Walsh en el Complejo Teatral Ítaca Segunda temporada Todos los viernes a las 20.30 Entradas por Alternativa Teatral Un programa para los que no se rinden La voz de los que no se entregan El vuelto no es Caramelos Carlos Caramelo en Caput Los martes a las 7 de la tarde En Caput ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia Las noticias en tu celular Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813 Y recibilo gratis todas las mañanas Seguimos en Radio Caput con Nosotros los otros Estamos aquí Y seguimos en Radio Caput aquí en el estudio Chicha Mariani conversando con Carlos Raimundi nuestro embajador embajador argentino en la OEA está en Washington y estamos debatiendo estamos de alguna manera intercambiando ideas sobre lo que podemos llamar una crisis que te voy a preguntar todo el mundo habla de crisis civilizatoria ¿Qué significa crisis civilizatoria en este caso? Mientras vos estaba mientras estamos en la pausa yo miraba tenemos aquí una una pantalla de televisión dividida miraba la la propaganda política la celebración del día de la Pachamama el aumento de la carne algunos incidentes de inseguridad en la provincia digo este aparato reproductor casi de una única voz ¿Cómo hacemos para para hacerle frente? Bueno la lucha es muy desigual y es y es difícil y sobre todo cuando uno desperdicia las oportunidades que tiene ¿no? este nosotros estamos transitando ya el tramo final de cuatro años de gobierno donde lamentablemente no se hizo nada para cambiar la agenda nada para incidir en esa agenda ¿no? yo no digo que haya que tendríamos no estoy diciendo que tendríamos que haber reeditado o repuesto textualmente la ley de medios porque pasaron 14 años desde su sanción y el salto tecnológico en estos 14 años desactualiza parte de sus textos pero si lo que había que restablecer restituir era el debate conceptual que llevó a esa ley de medios y una readecuación de la ley ahora por ejemplo el presidente Chávez tenía el aló presidente Fidel tenía sus largos discursos a la comunidad López Obrador tiene las mañaneras exactamente Andrés Manuel López Obrador tiene las mañaneras entonces yo sé yo sé perfectamente que tener el poder del estado no es tener todo el poder no soy tan chiquilín aparte lo dijo Cristina es apenas un 25% para no darme cuenta una cosa es reconocer eso y otra cosa es que porque para qué milita un militante político no milita para perpetuar la resistencia un militante político con ambición de poder popular milita para administrar el estado y desde allí retransferir el poder al pueblo ahora si cuando vos llegás al estado no utilizás toda la batería de herramientas que la conducción del estado te otorga para poder incidir sobre la agenda pública y sobre la escala de prioridades y sobre los paradigmas éticos y lógicos del pueblo que vos gobernás ahí entonces tenés un problema porque una cosa es decir cuando está la derecha en el gobierno pero otra cosa es decir cuando estamos nosotros en el gobierno entonces ahí vos me decís qué hacer y bueno es todo lo que lamentablemente no se hizo ahora yendo a lo de la crisis civilizatoria Larry muy sencillo si vos tenés un proceso en el cual un 1% de la población concentra recursos equivalentes a 76% del resto de la humanidad si ese sistema capitalista financiero desenfrenado te llevó a sobreexplotar la naturaleza de tal manera de leer la catástrofe climática que tenés hoy se acaban de desprender 2 millones de kilómetros cuadrados de hielo de la masa antártica tenés los océanos poblados de plásticos que están contaminando el medio ambiente que están recalentando la tierra que hacen que genera la paradoja de que hoy tenés una sequía y mañana tenés una inundación bueno todo eso y como si esto fuera poco tenés una disputa geopolítica global que nos está poniendo cada vez más cerca de una guerra nuclear ¿te parece que no es suficiente para decir que estamos ante una crisis civilizatoria? es decir esto así no va pero terminé el colofón el colofón ¿quiénes son responsables de eso? las grandes instituciones internacionales quiere decir que cuando yo escucho que viene una misión argentina a pedir la solución o a pedir ayuda o a pedir que contemple nuestra situación un organismo financiero internacional yo digo pero como es como ir a pedirle que te salve la vida el que tiene el hacha para ser tu verdugo ¿entendés? entonces ¿qué hacer? seguir luchando para concientizar para organizar al pueblo para estar permanentemente movilizados y para poder tener más fuerza para cambiar estos paradigmas vos bueno en realidad me dejas más preocupado que otra cosa porque en realidad ante la dimensión de ese hegemón que se presenta frente a nosotros con una fuerza difícil de enfrentar nos deja a ver yo siempre digo que lo que nos falta es la gente en la calle la gente tomando conciencia de lo que está pasando y la única al único temor que el poder le tiene algo de urticaria y fobia es la gente en la calle lo ha demostrado en los momentos clave en el gobierno de Macri cuando salimos a la calle pudimos parar el 2x1 pudimos parar la reforma jubilatoria pero así planteado como vos lo describís que yo coincido plenamente en 100% esa crisis civilizatoria no tendría solución porque la fuerza de quien ejerce hoy el digamos el el poder primero no lo va a resignar con facilidad eso está claro no nos va a regalar graciosamente su poder de acumulación por otro lado me pregunto si a lo mejor también puede ser que ese poder de tanta acumulación se atore y que se caiga por por su propio peso pero de todas maneras toda esta descripción augura momentos muy oscuros de la humanidad a tal punto que en algún momento seguramente vos como yo somos de la generación que leímos todo lo que fue la historia de preguerra entre guerra y guerra y es una situación parecida a la previa al holocausto vos hablaste de la guerra nuclear también digamos prende las luces rojas de todo lo que puede llegar a pasarnos como humanidad y no encuentro y no encuentro y lo vengo preguntando y quizás esa sea la respuesta que no haya respuesta todavía a cómo solucionamos la conformación de una sociedad acorde a las a los deseos y a las necesidades de las grandes mayorías no encuentro la forma ¿sí? siempre hay una forma siempre hay una forma muy poderosa muy potente que va a tratar por supuesto de evitar que podamos poner arriba de la mesa los intereses y los beneficios de la humanidad es cierto es cierto pero también sí es cierto y además la respuesta vos decís no tengo la respuesta es muy difícil yo creo que ninguna persona por sí misma puede dar la respuesta porque la respuesta justamente es colectiva es comunitaria pero pero bueno ensayar algunas ensayar algunas ideas yo creo que otra cosa que lamentablemente nuestro frente de gobierno para circunscribirme al caso nuestro a lo que nosotros tenemos como tarea pendiente tendríamos que haber discutido con antelación el proceso geopolítico con más con más anticipación porque ahora nos estamos dando cuenta de que había un sistema noratlántico anglosajón agotado y estamos recurriendo a la otra a la otra área geopolítica del mundo pero algunos de nosotros lo venimos planteando desde hace mucho tiempo y lamentablemente no quiso ser visto eso en su momento pero esto que quiere decir ¿sabes por qué? porque alguien me podría decir ah pero entonces vos que es lo que querés salir debajo del pie del imperialismo norteamericano y ponernos debajo del pie del imperialismo chino pero alguien puede ser tan tonto de pensar que yo estoy diciendo eso yo no estoy diciendo eso yo estoy diciendo que hay un mundo donde hay un eje asiático que viene creciendo que me ha dado muestras de que por una cantidad de valores culturales valores religiosos ancestrales milenarios no organiza la convivencia social de la misma manera que en occidente es más colaborativo apuesta más a la armonía apuesta más a la contemplación de la naturaleza antes que la voracidad por diseccionar un pelo en cinco partes y pensando que de esa manera el mundo va a ser más feliz en lugar de ver cómo crece el pelo ¿entendés? y la prueba está mira te voy a poner una prueba que no tiene que ver con China ni tiene que ver con el no capitalismo tiene que ver con el capitalismo en los años 70 cuando el capitalismo inicia el cambio de fase de industrial a financiero había tres grandes centros del capitalismo América del Norte era el más importante pero a Europa le tocaba a América del Norte le tocaba básicamente incidir sobre América el resto de América a Europa sobre el África y a Japón sobre el Este Asiático y cuando uno ve cómo evolucionó en estos 40 años el capitalismo y ve cómo se amplió la brecha entre América del Norte y América del Sur cómo se amplió catastróficamente la brecha con África que hoy se la está cobrando a Europa con inmigrantes con terrorismo con una cantidad de cosas y ve cómo evolucionaron los países del Sudeste Asiático con relación a Japón uno ve que la diferencia se fue achicando es cierto y el bienestar de los países del Este Asiático fue creciendo a medida que Japón también iba escalando posiciones en el esquema del desarrollo internacional ¿por qué? por valores ancestrales que tienen que ver con una combinación de filosofía confuciana de incidencia del budismo y del hinduismo de la filosofía del Lao Tse y el taoísmo de una manera de organizar y eso eso hoy llevado a la práctica te dice que este bloque asiático de países reconoce a Palestina reconoce la soberanía argentina en Malvinas reconoce la autonomía que tiene Venezuela para explotar su petróleo es decir asume posiciones concretas y Cuba en favor de los no nos sabíamos de Cuba 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 respeta quiere levantar el bloqueo y respeta el ejemplo que significa la tarea que hacen los médicos cubanos en el exterior y lo que han hecho en la pandemia bueno hasta acá respetan y no te imponen no te bombardean no te dicen qué gobierno tenés que tener no hay bases no es igual entonces no me digan no me digan que es igual una potencia que otro eje de potencia exactamente ahí apuntaba ahí quería apuntar la cuestión es que el mundo parece entender que un solo polo de poder es bien nocivo lo sabemos todos y creo que los mismos yanquis lo saben la pregunta es si podemos lograr cierto equilibrio de poder con varios lo que se llama el multipolarismo es decir el mundo multipolar y me parece que bueno que sí que me parece que sería un poquito más equilibrado si el poder ese total de poder este está más repartido de todas maneras hay que mirar las cosas con sentido crítico China este no es no son angelitos Rusia no son angelitos el sudeste asiático por propia dinamismo económico tampoco va a ser angelitos descalzos si este o carmelitas descalzas digo hay que dejar me parece a mí de tener patrones si se puede tener socios en menores condiciones en mayores condiciones depende de los tamaños depende de la evolución ahora como llegamos a eso como salimos del patrón hay unas cuestiones que son técnicas que yo entiendo el modelo productivo argentino es más complementario del modelo norteamericano porque así lo diseñaron ellos y nos es más difícil ser complementarios con los chinos porque los chinos finalmente van a venir a buscar la soja si no hacemos algo con lo que ellos producen en fin esta implementación de armonización económica la pregunta es como instrumentamos esto cuando vos tenés una embajada yanqui en la argentina la embajada de eeuu que a la que acuden los políticos a recibir instrucciones es muy difícil en términos de realidad tienen la inteligencia tienen la contrainteligencia tienen todos los elementos que si el pueblo no los rechaza en forma masiva y en la calle me parece que no hay solución a esto digo esto porque estoy como a vos te debe pasar algo parecido que como militante de los 70 después la noche negra de la argentina y el despertar después democrático despertó esa esperanza de un mundo un poquito más justo un poquito no digo ni siquiera justo en su totalidad pero poquito más y parece que hoy se nos escapa de las manos y me parece que los políticos en la argentina todavía no llegaron a entender la mecánica o como conquistar o como seducir para salir de este brete estamos en un brete muy difícil de resolver no sé si vos lo ves si claramente ahora Larry yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es volver a leer a Perón y resignificar la tercera posición el sentido de la tercera posición el continentalismo lo plantea con 15 años de diferencia una cosa y la otra pero en las dos fue visionario y hay que no calcarlos porque estamos en un mundo diferente pero sí readaptarlos tomando lo que filosóficamente significan adaptarlos a la nueva realidad punto número dos a mí la experiencia inclusive de esta gestión que he tenido que cumplir en el exterior me ha demostrado dos cosas primero que cuando vos tenés una contraparte muy poderosa por más poderosa que sea pero cuando te ve a vos que de determinados principios y valores no te moves no te los pide el poder te pide que haga concesiones si vos le das una señal que se las vas a hacer si vos no te moves no te lo pide y eso te fortalece en la negociación segunda experiencia que la soberanía es una decisión política pero antes que una decisión política es un estado espiritual vos tenés que sentir sentir que podés ser autónomo para proceder como autónomo porque el enemigo como decía San Martín si se lo mira de rodillas se lo ve mucho más grande de lo que es después que los otros no son angelitos claramente pero ahí está la autonomía el no alineamiento ahí está yo por ejemplo si vos me decís si yo coincido con Putin en la cuestión de géneros de derechos no 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 nosotros somos mucho más liberales en ese sentido reconocemos la diversidad la singularidad de las personas no 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 perseguimos la homosexualidad todo lo contrario lo consideramos una manera de de ampliar las perspectivas de una sociedad etcétera en eso no coincidimos y nadie tiene por qué alinearnos ahora cuando Putin me habla de la hegemonía de Occidente y de la necesidad de crear un mundo multipolar y me garantiza la defensa en Malvinas y el reconocimiento como hablábamos recién de varios temas de política exterior ahí sí porque está colaborando a la multipolaridad este y y lo último es coincidir con vos en que la democracia para volver a las fuentes tiene que volver a la calle la calle el espacio público es la naturaleza el origen de la democracia el origen en el ágora griega y en el foro romano era no el pueblo porque eran las personas que estaban autorizadas para hacerlo pero de ahí se evolucionó y es el pueblo en la calle es la democracia plebeya ¿qué es eso? no respetar las instituciones no es reinstitucionalizar el sistema la justicia es una institución el salario el aguinaldo la jubilación digna es una institución comer cuatro veces al día el mantel el guardapolvo la escuela son instituciones la calle sin maleza la plaza que vos que los chicos puedan ir a jugar son instituciones que no me digan que somos nosotros los que no respetamos las instituciones cuando decimos que hay que salir de esta trampa de la democracia burocratizada tutelada limitada por una democracia mayor eso no es romper las instituciones eso es crear instituciones mucho más plenas y mucho más llenas de pueblos lo que pasa lo que pasa lo que es cierto es que la forma de vida hoy cuando vos tenés una economía terciarizada tenés redes sociales que te bombardean individualmente y te fragmentan la sociedad te tornan más difícil convocar a un colectivo homogéneo como pasó el 17 de octubre del 45 bueno ahí está el desafío volver a reconstituir el sujeto pueblo es nuestro gran desafío te iba a llevar para el lado de la derecha europea pero decidí a último momento que nos quedemos en la patria grande estás en una institución que debería reflejar los intereses de la patria grande pero evidentemente la OEA hoy representa solo los intereses de Estados Unidos y de alguna manera nuestro proyecto de la patria grande que de alguna manera también contribuiría a esta identidad que nos podría poner en la calle como consecuencia como corolario de esa concientización bueno no está ocurriendo que hacemos con las representaciones en este caso la OEA que es bueno América bueno primero lamento muchísimo que Europa haya elegido el camino de seguir a pie juntillas todas las directivas de la OTAN lo cual genera inflación crisis energética recesión en sus economías y lo único que aumenta presupuestariamente es el presupuesto de defensa porque es lo que la OTAN le exige a Europa y un aumento de la derecha también de la derecha política sí sí por supuesto y económica ahora qué hacer con la OEA mira Larry sabés qué pasa que hay un problema estructural en la OEA dos hay una especie de mito de que las Américas pertenecemos a un mismo conjunto de valores y no es así las Américas están divididas en 33 estados del sur y dos estados de la OTAN entonces nunca puede haber igualdad de mirada es decir yo te pongo cualquier palabra pongamos la palabra litio pongamos la palabra petróleo pongamos la palabra agua potable pongamos la palabra energías limpias no sé Amazonia lo que quieras podemos decir que hay una visión similar entre Laura Richardson jefa del comando sur y cualquier gobierno soberano de Canadá y Estados Unidos hacia el Caribe y hacia el sur que en el norte imposible por lo tanto vos estás hablando con una persona que no cree en la idea del panamericanismo no cree en la idea de que yo tenga que pertenecer a una misma comunidad de valores o una sociedad que ha invadido que ha bombardeado que ha financiado dictaduras y que cada dos por tres tiene un loco que como tiene libertad para portar armas entra a un supermercado y empieza a matar gente o entra en un aula y empieza a matar chicos no tengo los mismos valores no tengo los mismos valores entonces creo que lo que hay que hacer es generar espacios de integración desde la mirada del sur global y no contaminada no no infisionada por la mirada del norte que tiene intereses contradictorios con nosotros en la mayoría de los temas por lo menos en los temas de soberanía y en los temas económicos disolvemos la OEA y formamos alguna otra organización que contemple los intereses de cada parte y bueno nos reunimos cada tanto charlamos estamos digamos eso no implica malos modales no no en absoluto no 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 esto es respetarse a sí mismo si me dijeras a mí yo creo que hay que ensayar otros organismos de integración volvemos al principio este es un organismo que ya no expresa expresa la realidad del que financia el 50 o el 60% de este organismo no la nuestra Carlos se nos está acabando el tiempo y no quiero dejar de preguntarte cómo ves la realidad argentina de cara a estas paso dentro de una semana semana y media y bueno de cara a las elecciones ¿no? que de octubre y yo creo que yo creo que hay dos planos el de la foto de la escena final es y sí si me apretás y lógico ¿qué te voy a decir? tengo que tengo que votar para que no venga lo peor de lo peor de lo peor ahora si una vez que votemos y tratemos de que no venga lo peor de lo peor de lo peor vamos a ver el resto de la película hacia atrás a ver qué hicimos mal para que la opción sea no votar por una esperanza sino para que no venga lo peor algo habremos hecho mal para tener esta escena final de la película en la escena final no tengo dudas ¿eh? a quién tengo que votar ahora ¿era necesario? ¿no podríamos no podríamos haber sido más inteligentes? creo que sí y sin ninguna altanería personal me desvivo por volver a la Argentina para volver a caminar el territorio y para poder hacer todo eso que creo yo que tendríamos que haber hecho mejor dicho colaborar con otras y con otros para hacer juntos eso que creo que tendríamos que haber hecho en estos cuatro años Carlos Raimundi se nos termina el tiempo vos sabés que dicen una verdad pero gruyo es que el tiempo en los medios es tirano y realmente es muy tirano no podría haber quedado charlando una horita más te agradezco la buena onda mientras tomás mate en Washington lo cual es un este es un cuadro interesante digo la cultura argentina también está presente allí en las Américas como decís esas Américas colonialistas agradecerte y desearte lo mejor ha sido para mí un honor tenerte aquí un orgullo y bueno cuando estés en Buenos Aires nos vamos a encontrar para tomar un café y seguir charlando y tenerte aquí en el estudio que se genera es otro clima a pesar de la tecnología que estamos tan cerca y qué sé yo pero bueno tenerte acá sentado va a ser un placer gracias por haber estado aquí en Radio Caput gracias gracias a vos gracias a vos un gusto muy grande gracias 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 y detrás de los controles Martín Loza nos encontramos la semana que viene aquí martes 17 horas hasta aquí nosotros los otros de hoy los esperamos el próximo martes a las 17 horas aquí en Radio Caput en la guerrilla los hijos del conflicto las pandillas las listas negras los falsos positivos los periodistas asesinados los desaparecidos los narcogobiernos ¿querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia las noticias en tu celular mandá un mensaje de whatsapp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas